Graga Fradía es la que se vive esta noche, una noche llena de contrastes, donde la nostalgia nos podrá de nosotros al ver culminar un sueño, donde en cada respiro se siente la calidez, el cariño y la alegría de mi gente. Tabasco, tierra que resista llena de sueños, en la cual su gente vive día a día con el espíritu de fraternidad, lucha y unión que la caracteriza, donde nuestras costumbres y tradiciones nunca se olviden, se hacen más fuertes, se atesoran y se viven con gran intensidad. En esta noche, 17 embajadoras, una sola plural. Todas ya hemos ganado por el simple hecho de estar frente a ustedes, representando a su Dios y a cada uno de nuestros principios. Soy Laura Patricia Ramírez García y con gran honor represento a la empeñada del suerte, el motor del cambio. ¡Centro! ¡Sol es mi estrella en esta noche maravillosa! Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.